hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo lo que pienso de cuban yete pero antes que nada te comento que estamos regalando tarjetas de google play netflix spotify etcétera yo lo dejo fijado en la comunidad las votaciones para que tú puedas ir y votar por la tarjeta que quieran que regale si tú no sabes de qué se trata bueno voy a regalar 10 tarjetas ya sea de netflix google play una por cada vídeo que suba y estarán escondidos en alguna parte de todo el vídeo por si tú no lo sabías y eres nuevo pues a lo mejor ya te ganaron la tarjeta pero puedes ir a buscar el código a lo mejor todavía no la meten de este vídeo sería la segunda tarjeta que regalo cracks y nos faltan 8 tarjetas recuerden cada que yo publique un vídeo voy a regalar una tarjeta y de qué va a ser la tarjeta bueno las votaciones están en la comunidad de mi canal así es que estate bien al pendiente suscríbete al canal activa la campanita para que puedas participar bueno cracks y vámonos rápido con lo que quiero hablar sobre el tema de cuban jeté bueno como muchos ya saben cracks y si tú estás aquí es porque a lo mejor ya te enteraste de que pues le banearon todos los vídeos de garena garena de free fire le tomó el canal completamente bueno no le tomó el canal le tomó todos los vídeos que tenía de free fire cómo se los pudo tumbar bueno pues con el derecho al copyright como el copyright bueno ellos son dueños de la marca free fire de garena de todo lo que se sube el contenido que se suba a youtube sobre o cualquier plataforma hablando de ellos ellos tienen el derecho de reclamar un copyright dice a caray pero si yo tengo un juego free fire y este pues no me han tomado ningún vídeo bueno eso se lo reservan ellos y tú y aquí es donde quiero tocar el tema que saber esta es la noticia la noticia es que cuban jeté le acaban de tumbar todos sus vídeos si tú estás a favor o en contra de que se hayan terminado los hacks o te parece mal bueno cracks el tema que yo tengo a hablar no es tanto de cuban jeté sino de qué está pasando qué va a pasar cracks yo como creador de contenido yo sé que soy chico todavía si tú eres nuevo en el canal yo sé que voy empezando en esto tendría al cabo un año más o menos y tenemos 13 mil suscriptores gracias a dios ya llegamos pero qué es el tema que te quiero hablar crack aquí el tema que te quiero hablar es no no tanto se está bien que le hayan baneado la cuenta de free fire está bien que le hayan tomado los vídeos porque pues ellos tienen el derecho ellos crearon free fire este garena es dueña de free fire qué pasa bueno aquí lo que yo no vengo a defender a cuban jeté no no me malentiendas no importa si tú dejas un mal comentario aquí abajo no pasa nada ya estoy acostumbrado a los haters conforme uno va creciendo se acostumbra a que los haters van apareciendo y se quedan aquí yo creo que es el resto del tiempo que tú estés en youtube a mí en lo personal como creador de contenido se me hace mal lo que acaban de hacer con cuban jeté porque porque él es un creador de contenido crack y su contenido es y pues ahora sí que de hackear y un juego pero es él está creando contenido crack a ver garena no sé si quiso tapar el sol con un dedo no sé qué es lo que quiso hacer como la como le están lloviendo las críticas por tanto hacks ahora que salió el nuevo modo de duelo de clasificatorias o sea el duelo de escuadras en clasificatoria y tú te metes a jugar y está repleto de hacks bueno pues garena dice a cara y pues se nos está viniendo todo el mundo encima que hacemos no pues este en lugar de eliminar a los hacks o sacar un parche o este o hacer todo eso no podemos hacer algo que llame la atención vamos a tumbar el canal de este del que está haciendo los hacks que ni siquiera es él el que los está haciendo hay muchísimas personas haciendo hacks no nada más él él porque se volvió tendencia y se volvió viral pero están atentando contra la libertad cracks si están atentando contra la libertad de tu poder subir un contenido es más inclusive no sé si este vídeo lo vaya a ver garena pero si lo llega a ver me lo va a tumbar porque porque yo me estoy convirtiendo en un hater no estoy hablando mal de ellos estoy hablando de que están censurando lo que cuban jet está diciendo que está mal si está mal cracks pero como a ver te hackean tu juego no garena hackean su juego que hace no pues en lugar de resolver que le quiten el hackeo digo de resolver quitar el hackeo sacar parches que sacar todo eso que están haciendo porque deben de tener muchos programadores mucho mucho más buenos que el que está haciendo los hacks o inclusive pueden contratar un hacker para que les arregle el juego a no prefieren irle a banear su cuenta o tumbarle sus vídeos a cuban jeté eso es fácil eso es más fácil o sea que con eso se va a terminar los hacks al rato sale otro y al rato sale otro le vas a tumbar o sea se está poniendo ustedes se están concentrando en que qué bueno que le tomó el canal que se lo merecía que el juego de todos no cracks el que tiene que resolver el problema de que de que hackers va a ver siempre siempre va a haber gente es como si yo me pusiera a bloquear a toda la gente que comenta mal aquí en mi canal muchos comentan bien mal muchos me han hablado muy feo y no por eso estoy este eliminando a la gente de mi canal al contrario siempre le he dicho un hater como una persona que le agrada mi contenido y me va me va a traer mi vista que es lo que lo que yo es por lo que yo estoy aquí en el en youtube por crear contenido y que la gente lo vea tanto hater bueno pues los haters no nos caen bien o sea piense lo que pasa con mister steven que está pasando con mister steven pues garena que hizo como no le puede tumbar el canal no le puede tumbar el su cuenta porque no está haciendo ningún hack no está haciendo nada ganas no le falta garena de tumbarle el canal porque solamente porque lo está lo está criticando a garena garena es como si fuera un youtuber que no aguanta las críticas lo que hicieron con cuban y te fue lo que está viniendo pasando con youtube ojalá youtube no no me lo tome a mal pero que está dejando que uno no se puede expresar yo recuerdo cuando tú te metías todavía youtube que pasaba algo no sé algún accidente y te metía a saber que había pasado del accidente podías ver la noticia podías ver la sangre podías ver las cosas que pasaban cuando alguien se accidentaba ahorita no encuentras nada tú métete a buscar de coronavirus y vas vas a ver noticias vas a ver cosas pero realmente los vídeos de la gente que está muriendo o la gente que no está muriendo lo que está pasando youtube lo está quitando porque porque en alguna parte a alguien le está molestando ese contenido te lo digo yo como creador de contenido que nos están limitando al rato no vamos a poder hablar absolutamente de nada cracks nos limitan nos limitan nuestro contenido nuestra forma de pensar y yo ya viví en carne propia esa censura cracks eso fue lo de cuban y te fuera de que si está mal lo que hizo pero quién es el que está mal el que está diciendo la información o el que lo hace yo ya viví en carne propia les voy a comentar aquí qué fue lo que me pasó a mí a mí garena pues obviamente soy muy chico para que todavía me pelee ni siquiera me das alas o imagínense me vaya a banear pues no primero dame salas y ya después me baneas y subí un vídeo cracks subí un vídeo a mi canal hace aproximadamente como siete meses ocho meses y yo seguí subiendo vídeos normal y de repente me llega a mi primer strike del canal cracks y el único que he tenido y ya que eres yo no hago contenido copiado ni hago contenido de nada y resulta que voy a ver el strike que me pusieron y ese strike que me pusieron es sobre libertad de opinar libertad de expresión nuestra libertad no lo están quitando qué fue lo que pasó cuál fue el strike bueno pues una empresa y no voy a decir el nombre de la empresa porque si es capaz de tumbarme el vídeo luego luego ya me lo hizo una vez me pongo un strike pero es una compañía telefónica que empieza con con la letra m y es de color verde ya deben de saber qué compañía estoy hablando les hice un vídeo ni siquiera los estaba criticando cracks lo único que estaba diciendo era que podrías encontrar una oferta de internet ilimitado todo el día por 10 pesos me parece algo así y explicaba cómo hacer cómo hacerle para o sea ni siquiera era hack ni nada era solamente por donde te tenías que meter para encontrar el menú para este poder tener los megas ilimitados tú pagabas tu dinero no había ninguna trampa no había nada y por eso nada más por hablar de ellos nada más por sacar ese vídeo me meten un strike o sea qué está pasando a ver ahorita yo sé yo entiendo yo entiendo que tú estás molesto que cuban y te le tumbaron su o sea estás muy contento porque le tumbaron sus vídeos y está bien cracks pero le están cortando la libertad de expresarse cuál es la libertad de expresarse pues que él creo este sobre sobre ese juego algo que podías hacer diferente es como está bien raro esto del copyright porque en las canciones si no o sea alguien crea una canción y si tú la usas cometen copyright a pero si tú la cantas con diferente tono pero pues más o menos se escucha igual pero la estás cantando tú la estás interpretando tú ahí ahí no hay copyright entonces lo que está haciendo él es agarrar un juego que está ahí modificarlo y sacar una modificación nada más y ahora resulta que pues garena le dice youtube sabes que tú vale los vídeos vamos a meterle copyright que vamos a hacer entonces ahorita el día de mañana que yo quiera hablar no sé de alguien me va a meter un strike cualquier persona un youtuber y créanmelo cualquier youtuber puede meterle a otro youtuber un strike y al youtuber que le meten el strike bueno el youtube que le meten el strike puede contestar y meterle un strike también al otro pero lo peor es que youtube les hace caso o sea ya no podemos publicar nada ya no podemos ver vídeos de nada se está convirtiendo o sea para o díganme si no es cierto si ustedes quieren ver un vídeo de algo malo de alguien que se murió que hubo una pelea de golpes etcétera ya no lo ven en youtube se están yendo otras redes sociales como más que nada facebook donde puedes ver ese tipo de vídeos aquí no los encuentras aquí encuentras que tutoriales que todo se lleva bien con todos que yo no soy problemático yo no soy de estar criticando absolutamente a nadie pero esto que hicieron con cuban yt fuera de que ni lo conozco ni ni siquiera o sea un solo hacks porque yo no uso hacks lo que hicieron a medida de que tú quieras ser youtuber lo que hicieron fue limitarle su expresión si no hablas bien de garena te va a banear pregúntele a mister steven no habló bien de garena le quitó las ayudas sigue 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 fregando y que van a hacer le van a tumbar sus vídeos porque porque sube contenido de que de ellos y ellos pueden meterle copyright entonces qué va a pasar entonces que vamos a hablar el día de mañana que vamos a hablar de cineapolis no censura que vamos a hablar de spotify censura que vamos a hablar de youtube censura lo que está pasando aquí es una censura brutal y nadie está hablando de eso cracks nadie está hablando de que no podemos hablar mal de nadie ya no podemos expresarnos y no sé ojalá alguien pueda ver este vídeo y antes de que me lo bajen porque no sé si lo vayan a tumbar o no pues bueno eso fue mi opinión lo que yo te quería venir a comentar ese es como yo pienso o sea yo que que viniste a ver el vídeo porque a ver qué opinaba de de cuban y bueno pues mi opinión es que fue una injusticia lo que hicieron en lugar de arreglar el juego en lugar de ir y arreglar el juego para que ya no pasen estos hacks no prefieren ir y este tumbarle el canal para taparle el ojo al macho y que la gente hable de que ahora sigue arena está haciendo las cosas cuídense todos los que hacen hacks y los que usen hacks y no lo hicieron fue limitar su expresión mi opinión fue mi opinión y ahora que va a subir pues va a seguir subiendo contenido ahora va a hablar bonito va a hablar padre pero el día de mañana no te quepa raro que ya no puedas escuchar una crítica razonable sobre nadie cracks bueno pues esto sería todo por el vídeo de hoy amigos disculpen recuerden que este suscribirte a mi canal secundario porque estoy pasando mucho contenido voy a empezar a pasar mucho contenido de free fire hablando de free fire a mi canal secundario y este va a hablar de tutoriales en general cracks de todo tipo de tutoriales así es que suscríbete a mi canal secundario el link está abajito en la cajita de descripción y no te pierdas los próximos vídeos para que puedas para que logres ganar la tarjeta que estoy regalando bueno sin más por un momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye